Azules no saben perder, roja sentenciada, cambian premio por dinero. Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Después están teniendo un muy buen día, increíble, maravilloso, espectacular. Yo soy Rob, esto es Madison TV, tal cual pudieron escuchar al principio el video, todos que hablan de todo esto, así que pues a darle con información, es lo más importante, todo esto que les mencionaba de los azules, que pues muchos dicen que no saben perder todo esto del conflicto que hemos visto en estos últimos días, o sea, no han levantado, no han logrado levantar en la sentencia, en la eliminación, perdieron a Miguel Espinoza, perdieron a Villa, ganaron el bote, pero pues no es suficiente, no es suficiente porque continúan perdiendo, o sea, estadísticamente han perdido más de lo que han ganado, entonces ya están desesperados, están echando la bolita básicamente, ya sea con Raquel o con esta azul o con Kenny Ochoa, la verdad es que están peloteando la culpa, es lo que yo les decía, que la culpa no es de nadie, o sea, es de todos y es de nadie, todos tienen que esforzarse, todos tienen que echarle ganas, el día de hoy tenemos todas las sentencias, se supone que una roja va a estar saliendo sentenciada y o lesionada, yo alcancé a leer ahí en los comentarios que se trataba de Nona, en porcentaje de rendimiento, Nona y Shaila están hasta abajo, por parte de rojos, por parte de azules tenemos a esta Raquel y Azul Granton, entonces esas son las dos posibilidades, ustedes pueden dejarme saber en los comentarios y en las actualizaciones de las encuestas, obviamente estamos teniendo pues todo esto de Shaila y Nona versus Raquel y Azul, hasta ahorita, pues de manera impresionante, los rojos, los rojos están pues con un menor porcentaje, muchos dicen que el día de hoy, casi el 70% dice que el día de hoy Raquel Becker sale sentenciada, versus un 31% de esta Shaila Pérez, la verdad es que pues mucha gente está apoyando ahorita a los rojos que están enrachados, no creen que vayan a perder el día de hoy la sentencia, entonces pues estaríamos teniendo de nuevo una Azul sentenciada, pero pues el spoiler dice que va a ser roja, entonces como esto que dijo Cristian también es cierto, que no van a estar cambiando las sentencias, van a ser tres e incluso cuatro sentencias, entonces esto se está poniendo un poquito complicado, por otro lado pues todo esto que les comentaba del premio, que obviamente por razones de impuestos, todo eso pues no les pueden dar un barcote a los contendientes, entonces pues se van a estar repartiendo el dinero, eso es muy buen movimiento, pero pues suena muy aparatoso cuando dicen, no, pues se van a competir por un elefante, y pues ya resulta al final del día que pues no es un elefante, sino que pues es más dinero, pues obviamente por temas de aranceles y todo eso pues no se los pueden mandar a cada uno, ustedes me pueden dejar saber en los comentarios, pues que opinan, que piensan de todo esto de los azules, que es lo que tendrían que hacer para que empezaran a ganar, para que se empezaran a enrachar, yo digo que tendrían que ganar la primera sentencia para pues que arranquen motores, por otro lado pues quien va a salir sentenciado roja o azul, el spoiler dice roja, pero pues todo puede pasar, ya ven que el spoiler falló hace unos días, ganaron los azules y son despapaya, así que pues nos vemos en los comentarios y en la comunidad, yo soy Raps, me despido, quédense mucho, bye bye. Raps, nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.